¿Qué es la importancia de la regulación de publicidad o promoción de alimentos y comidas en niños? Es un tema que a la Organización Panamericana de Salud le interesa y le preocupa mucho porque todos sabemos que hay publicidad en todas partes y en el mundo, gente de todos los colores, todas las culturas, grupos sociales, está afectado, viejos, niños, jóvenes. Y la publicidad es exagerada para promover alimentos de poco valor nutricional y que está produciendo esta epidemia. Las cifras son aterradoras en el mundo entero y creemos que si no hay una acción firme de quienes tenemos alguna responsabilidad en la salud pública, estamos cometiendo un error de silencio y eso creo que tenemos que llamar la atención. Es muy importante saber que en los programas infantiles, en las horas que los niños están, por ejemplo, frente a un televisor, ellos pueden ver hasta un par de horas, pueden ver hasta por 40 avisos publicitarios de alimentos de ningún valor nutricional. En un estudio que hemos hecho en Perú, encontramos en Lima la televisión, más o menos, invierte 22 o 30 minutos en la semana para decirle a los niños qué cosas malas deben consumir. Y a veces los padres no invierten ni 5 minutos en una semana para hablar con sus niños sobre los alimentos o no los ven a la hora de comer. La televisión y la publicidad sustituyen, encerrada, equivocadamente a los padres y esto es una cosa inaceptable y que tiene que ser de alguna forma regulada. Esta llevó, digamos que son las razones por las cuales hace aproximadamente un año convocamos a un grupo de expertos de América desde la OPS en Washington y este grupo de expertos con gente de Canadá, de Estados Unidos, de Brasil, por supuesto, Argentina, Chile, México, participaron en esta reunión para dar recomendaciones de política práctica a los gobiernos. ¿Qué exactamente es preciso hacer? ¿Cómo tomar definiciones prácticas que nos sirvan para manejar en la política pública este tema de control y regulación de la publicidad? Los resultados ya están, son disponibles. El público va a poder acceder a él por internet. Tenemos en todos los lugares de las Américas oficinas de OPS que van a distribuir esto. Por eso las organizaciones de consumidores como Consumers International también está publicitando y va a hacer conocer esto para que tenga una amplia difusión que esperamos sea efectiva y que se inicien acciones importantes de regulación de publicidad. Creo que en un momento como este en que estamos lanzando estas recomendaciones es bueno celebrar de que creo que estamos a pocos días de que Chile saque la primera ley importante del continente sobre regulación de publicidad de alimentos a niños. Hasta el día de ayer el Senado chileno había votado unánimemente a favor de esta ley y diputados casi se aseguran que va a votar igual. De manera que creo que es bueno celebrar que vamos a tener pronto la primera legislación muy fuerte, muy importante y muy valiosa para la América y estamos muy contentos de saber de que los países van a tomar acción y están tomando acción sobre estos problemas. Como a Niki mencionó, la obesidad infantil atinge todas las personas, independientemente de la clase socioeconómica, de nivel social y aquí en Brasil, de región del país. Entonces, tanto en áreas urbanas como en áreas rurales, los niveles de obesidad han crecido. Las pesquisas indican que este crecimiento es bastante grande y la tendencia es que atinge cada vez más de las personas. Hoy ya tenemos en Brasil 30% de personas con sobrepeso y 15% de personas ya sufren de obesidad infantil. Y esto es un problema muy serio porque si nos formos pensar que la obesidad genera una serie de doencias que son llamadas de doencias crónicas no transmisibles que generan un estado para el gobierno brasileño, además del problema de cada individuo, de cada familia, del sufrimiento de cada uno, genera un costo enorme en el estado de gastos con salud pública. Esto sin hablar que estas crianças llevan la obesidad para la vida adulta. Existen pesquisas que indican que 50% de las personas obesas llevan la obesidad para la vida adulta. Y otras pesquisas indican que los adultos obesos tenden a permanecer en 80% obesos durante toda la vida. Entonces también tenemos un problema de gastos también con previdencia. Enfim, muchas veces estas personas salen del mercado de trabajo antecipadamente. El problema es multifatorial, el problema es muy complejo. Entonces sabemos que la publicidad no es la única responsable por el aumento de estos índices de obesidad infantil, pero sin duda ninguna la publicidad es un factor muy importante y que debe ser compartido. Entonces nosotros, del Instituto Alana, cuando trabajamos esta cuestión, nosotros clamamos al poder público de que, en enfrentamiento de obesidad infantil, trabaje la cuestión de la publicidad, la regulación de la publicidad, que habla directamente con el público infantil y que intenta vender a este público alimentos y bebidas con oxígeno de sódio, oxígeno de gordura saturada, de gordura trans, de azúcar, y bebidas de bajo valor nutricional. Esto es muy importante. Hoy ya tenemos algunas políticas en este sentido aquí en Brasil, pero aún hay mucha resistencia por parte del mercado. Y aún hay una resistencia también en lo que se dice respecto a la elaboración, a la efectiva de estas políticas públicas. Entonces nosotros creemos que la elaboración de un documento de este, con consulta a especialistas de todos los países de América, vindo a assinatura de un organismo internacional como la Organización Panamericana de Saúde, dará mucha fuerza para que dentro de nuestro estado, dentro de nuestro país, nosotros possamos efectivamente implementar estas políticas y hacer valer concretamente esta restricción a publicidad de este tipo de alimentos. Entonces nosotros creemos que este documento es essencial tanto para el gobierno brasileño, para el poder público, para el ejecutivo, pero también para el legislativo y para las empresas. Entonces nosotros creemos que también serán directrices que mostrarán para las empresas que atuamos en el país más una vez la necesidad de que ellas entendan que el problema es muy grave y que la postura de ellas de no querer una regulación de la publicidad de alimentos para las crianças está comprometiendo el futuro de toda una población, de toda una infancia y el futuro de un país. No creo, no hay, digamos, mucha discusión sobre el tema de la publicidad de alimentos en el Congreso, pero en el Congreso hay, yo creo, una masa crítica muy importante de profesionales que van a conocer que ha ocurrido este lanzamiento de estas recomendaciones. Entonces nos importa mucho que ellos esta tarde conozcan esta información y puedan llevarla a su país. Estoy seguro que la gran mayoría que está muy sensibilizado con temas como obesidad, obesidad infantil, enfermedades crónicas, que se vinculan a lo que comemos y saben que la publicidad es importante, seguro que ellos van a utilizar esto y yo creo que ese va a ser el mérito más importante. Siendo un Congreso de Salud Pública y Nutricional, con mayor razón, creo que ese excelente momento y el lugar indicado para lanzar y anunciar que tenemos estas recomendaciones. Lo que tengo que complementar en relación a esto es demostrar la importancia de este Congreso que está sucediendo en Brasil, en el momento en que el Brasil discute esta materia, en el momento en que el Brasil empieza a implementar algunas políticas de reducción de obesidad y yo acredito que el Congreso, de una forma general, trae luz, trae mucha información para que el Estado brasileño pueda agir de una manera correcta, de una forma adecuada para combatir esta epidemia de obesidad.